Miedo, dolor emocional, discriminación con el racismo, mentira, enseñanza, vida, amistad. A ver, ¿quién me pondría alegría, dolor emocional? Felicidad. ¿Por qué? Ustedes se rieron de dolor emocional. Dolor estomacal. No. No, no saben leer. No, no está presente el dolor emocional. Sí, sí. ¿Cuándo se va a ti más silencio? ¿Cuándo se va a ti más silencio? No, no, no. ¿Cuándo se va a ti más silencio? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a ti más silencio? ¿Cuándo se vuelve a ti más silencio?